Desde fin de año vuelven las filas para la prueba de coronavirus. Los neoyorquinos amanecieron este domingo haciéndole la prueba a sus hijos que mañana comienzan la escuela en medio del aumento de hospitalizaciones de menores. A pesar que ya tenemos toda la vacuna, pero es necesario para que regresen a la escuela, para que estén seguros y por prevención como familia misma. No, mañana no lo mandaré. Pero otros, como Wilmer, dicen que no seguirán exponiendo a sus hijos y que la educación debe ser remota en el distrito escolar más grande de la nación con más de un millón de estudiantes. Todavía no estamos ready para mandar a los niños a la escuela. Lamentablemente los niños son más vulnerables que nosotros los adultos en cuestión de expandir el virus, son menos cuidadosos, se protegen menos y son niños. A partir del lunes se le hará la prueba de coronavirus.